Buenas tardes, mi nombre es Sandra Naranjo. Efectivamente tengo una paciente que ingresa por urgencias el día jueves al Hospital Oro. La niña convulsiona en ese momento y es remitida a la UCI Neonatal Pediátrica, GIM Medical IPS. Allí le han prestado muy buena atención, pero ¿cuál es el problema? La niña requiere una remisión a gastroenterología pediátrica, la cual nos entregaron el mismo viernes, pero al momento su EPS, que es CAPRESOCA, no nos ha dado ninguna respuesta positiva. Les pido el favor por cualquier medio, nos colaboren para que esto sea posible lo más pronto, ya que estamos hablando de una menor de tan solo 10 meses, que requiere, como les decía, alto nivel, una clínica de más alto nivel, o sea, un cuarto nivel gastroenterología pediátrica. ¿Aquí no hay ese profesional? No, señor, no, porque estamos hablando que es un cuarto nivel. ¿Y qué le ha dicho la EPS? ¿Hay la posibilidad de que venga un gastroenterólogo pediátrico? ¿Qué ha dicho sobre la remisión? No, ellos me manifiestan que no ha habido cupo, que esperemos, que la remisión, que ya la referenciaron a Bogotá, es más, me preguntaron que si estaba dispuesta a aceptar que fuera para Barranquilla, efectivamente les dije que sí, en este momento prima la salud de mi niña, entonces a la espera, por eso acudo a estos medios para que por favor me colaboren. ¿La niña por qué llegó a la unidad de cuidados intensivos? Bueno, ella es una bebé prematura, ella es una bebé que ha estado muy bajita de peso, ella la trae, mi hermana, porque ha estado vomitando constantemente, su alimentación es muy difícil para que ella reciba, y lo que les decía, en el momento que está ahí en urgencia, la niña convulsiona, lo que me explicaba el pediatra neonatal, que esto es muy peligroso para ella, si lo vuelve a presentar. Sí, haga usted la petición a Capresoca para que acelere por favor el trámite para poder llevar la niña a un centro médico de cuarto nivel. Señores Capresoca, le solicito comedidamente, se coloquen la mano en el corazón, y nos colaboren con la remisión de la niña Emily Diana Uchica, la cual está cargada desde el día viernes, ella ingresó el jueves pero fue cargada el viernes, de antemano les agradezco, me colaboren. Recuerden que estamos hablando de tan solo una menor de 10 meses. ¿A dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar al 318-885-3932, y también estamos acá en la UCI neonatal pediátrica de GIO, en el tercer piso.